Noticia de Estados Unidos de América. El presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, Jim Jordan, advirtió al director del FBI si continuaba sin cumplir con sus obligaciones, lo acusará de desacato al Congreso. Mis amigos, el Partido Republicano ha apercibido al director del FBI, Christopher Wray, con acusarle de desacato al Congreso por mostrar una actitud inadecuada para una agencia federal sobre dos citaciones que se le hizo llegar en febrero y en abril. A través de un comunicado, el presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, Jim Jordan, le ha dado margen hasta el 25 de julio para cumplir correctamente con sus obligaciones. Le escribimos para notificarle que si el FBI no mejora sustancialmente su cumplimiento, el comité tomará medidas, como el inicio de procedimientos de contenido del Congreso, para obtener el cumplimiento de estas citaciones, dijo Jordan. Hasta la fecha, el cumplimiento del FBI con estas citaciones ha sido totalmente inadecuado y ha impedido materialmente los esfuerzos de supervisión del comité. Recordemos, que las citaciones hechas al FBI corresponden a como designaba a grupos y profesionales católicos de las administraciones escolares. El 3 de febrero de 2023, el comité emitió una citación para pedirle documentos e información sobre la persecución por parte del FBI de los padres preocupados que se manifiestan en las reuniones del Consejo Escolar, señaló el presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes. Del mismo modo, el 10 de abril de 2023, el comité le envió una citación para obtener documentos e información relacionados con el perfil del FBI de los católicos tradicionales como extremistas nacionales. Se supo, que en el comunicado, el congresista republicano reflejó las numerosas solicitudes que se hicieron desde el comité al FBI y las escuetas respuestas que recibían desde la Oficina Federal. Después de varias adaptaciones, meses de persistente divulgación por parte del comité e intentos de negociar y trabajar con el FBI de buena fe, le escribimos para notificarle que si el FBI no mejora sustancialmente su cumplimiento, el comité tomará medidas, como el inicio de los procedimientos de desacato al Congreso, para obtener el cumplimiento de estas citaciones, concluyó Jordan. Y tú dime qué opinas. Dios los bendiga a todos y hasta una próxima emisión amigos. Dios los bendiga a todos y hasta una próxima emisión.